Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. En la NOS te pedimos que si tenés que salir de casa, no olvides usar tapabocas en todo momento. Mantener la distancia social de al menos dos metros. Evita los lugares cerrados y lavate las manos constantemente. Hacé tu parte. La NOS nos une. Si de política, economía y actualidad se trata, siempre quedan Asuntos Pendientes. Un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad argentina. Con la conducción de Paula García. Hola, buen día. Bienvenidos a Asuntos Pendientes. Día increíble. Semana increíble. Parece que hemos recuperado la primavera. Estamos felices todos porque no hacen ni mucho frío, ni mucho calor. Así que me parece que acá los del team verano, team invierno, hemos coincidido. ¿Cómo andan mis compañeros? Bien. Bien, también, celebrando. Celebrando qué, Tomi. Buen día, ¿qué tal? Los saludos. Ahí estás. ¿Estás celebrando el día, Tomi? No, celebrando estos días. Celebrando estos días porque está lindo, pero sin embargo no hace tanto, tanto calor. Está impresionante. Sí, sí. Así que bueno, aprovechamos mientras dure. Bueno, chicos, tenemos una mañana, como siempre, de mucha información, con la mirada puesta en lo que es la información internacional en las elecciones de Estados Unidos. Obviamente, si bien ya ha votado gran parte de la población, el martes será el día D para conocer quién va a ser el próximo presidente de ese país, que, nos guste o no, rige al mundo, ¿no? Con lo cual, no es solo una cuestión de Estados Unidos, sino del mundo, lo que pueda llegar a pasar allí en cuanto a las elecciones. Pero también la famosa vacuna rusa, que aparentemente va a ser la primera que va a llegar, que se va a aplicar de manera gratuita a los grupos de riesgo y al personal médico, como una especie de, bueno, de empezar a intentar inmunizar a este sector de la población. Las fuerzas de seguridad también van a estar allí, entre este grupo principal que se va a aplicar, así que, bueno, esto ha generado como mucha, ¿no?, mucha controversia, porque primero como que se escondió el viaje de la viceministra, después dijo no hay nada para esconder, obviamente que hay muchos intereses también económicos por medio, lo cierto es que, bueno, es como lo primero más cercano a una inmunidad que podemos llegar a tener, ¿no? Sí, es la primera salida, digamos, la primera solución que está a la vista y, bueno, claramente con los riesgos que ello tiene, es una situación totalmente anómalo, escuchaba especialistas en infectología, bueno, los que están detrás del día a día de la vacuna, que, bueno, el procedimiento normal para probar una vacuna, para testearla lleva mucho tiempo, muchas pruebas y contrapruebas, y lo que estamos viendo ahora es algo totalmente atípico, porque, bueno, justamente es atípico lo que estamos viviendo, una pandemia como esta, en la cual estamos todos pendientes de a ver cuál es el primer resultado positivo, la primera salida que nos puede dar la ciencia. Claro, tal cual, no hay demasiado tiempo para esperar, ¿no? Por eso es que, bueno, hay que ver, hay que animarse también, qué sé yo, viste que hay muchas encuestas dando vuelta por las redes sociales de, bueno, quién se pondría la vacuna, si la vacuna primero, la vacuna rusa después, si es más confiable una u otra, la verdad es que, bueno, que no sabemos, pero es la primera opción que parecería aparecer en nuestro país y en el mundo, ¿no?, como una manera de empezar a controlar esta pandemia, que además va teniendo un rebrote importante, con una cepa que va mutando en todo lo que es Europa. Bueno, ya veo allí a Francisco de Santibáñez, no sé si está listo, ¿eh? ¿Cómo estás Francisco? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, aquí estamos con Carlos, con Tommy, que ha de tener algún problema de conexión, porque va y viene, pero ya se va a incorporar, viste cómo es esto. Francisco de Santibáñez, el secretario general del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y obviamente la cuestión de las elecciones en Estados Unidos, yo decía hace un ratito, nos compete a todos, ¿no? ¿Quién será el presidente de los Estados Unidos? Es un tema del mundo, por eso queríamos charlar un poquito con vos cómo veías las próximas horas, ¿no? Esta noche será, bueno, el cierre definitivo de estas elecciones. Sí, hoy en día te diría que claramente el favorito es Biden para ganar la elección. Si uno se basa en las encuestas y en otros factores, yo creo que estamos hablando de un 80% probabilidad de que gane Biden y un 20% de que gane Trump. Y como decís vos, es un tema fundamental no solo para la política interna de esta opción, sino también para la política exterior y por lo tanto para el sistema internacional y obviamente para la Argentina también. Así que estamos todos atentos a ver los resultados, que quizás se lo sepamos hoy muy tarde y quizás pasen semanas, ¿no? Si el resultado es muy ajustado y se judicializa, que no sería la primera vez que pasa, va a haber mucha incertidumbre en las próximas semanas sobre lo que puede pasar. Claro. Allí es un colegio electoral, con lo cual, más allá de la cantidad de votos, ¿no? Después está el tema de los electores. Claro. El sistema electoral de Estados Unidos es distinto al de Argentina. Ahí hay dos temas para tener en cuenta. Uno, que el voto es voluntario y no obligatorio. Entonces es muy importante saber cuánta gente va a votar. Aparentemente esta elección es un porcentaje alto y esa tienda favorece a los demócratas, porque significa que las minorías y los estudiantes que suelen votar menos salieron a votar más. Y el otro factor que tiende a favorecer a los republicanos es el colegio electoral. No gana el candidato que saca más votos de los votantes, sino que tiene más electores en el colegio electoral y el partido que gana un determinado estado, no importa si por dos votos o diez millones de votos, se lleva a todos los electores de ahí. Y eso favorece a los republicanos porque los votantes demócratas están muy concentrados en los estados grandes, como Nueva York o California, en donde arrasan y en los estados chicos los republicanos tienden a ganar por menor diferencia. Pero no importa si ganás por diez millones de votos en California o por diez votos, te llevas la misma cantidad de electores. Claro. Francisco. Sí, perdón, ya que estamos en este punto que, porque la elección pasada en la que fue ganador Trump pasó justamente esto. Hillary Clinton sacó mucha más diferencia en cuanto a votos, pero los republicanos tenían más estados, más electores y por eso fue que ganó Trump a pesar de haber sido menos votado. Desde entonces esta parte, ¿en Estados Unidos no se discute, no se debate la posibilidad de cambiar ese sistema de conteo electoral? O sea, ¿es algo inamovible? O ahí, bueno, me imagino que habrá lobby para que no pase eso. ¿Cómo se plantea esa discusión o ni se analiza directamente? Te diría que hay ciertas reformas del sistema electoral que son muy difíciles de pasar porque necesitas una reforma constitucional y eso significa dos tercios del Senado y necesitas que la gran, la mayor parte de los estados estén a favor. Entonces te diría que un cambio tan profundo como el colegio electoral es muy difícil. Además, es el sistema que conocen los estadounidenses, que toda la historia fue así. Pero sí yo creo que va a haber un sector del Partido Demócrata que va a impulsar ciertas reformas profundas que pueden afectar las elecciones. Por ejemplo, incorporar dos nuevos, que dos, Washington DC, por ejemplo, y Puerto Rico no tienen senadores propios. Y son dos estados que si son incorporados los senadores de esos dos distritos, serían prácticamente cuatro senadores para los demócratas. Porque el Senado también tiende a favorecer a los republicanos. Entonces el fenómeno de la cancha inclinada. Porque como les decía antes, California tiene dos senadores, pero los estados chicos tienen también dos senadores y eso tiende a favorecer a los republicanos. Así que sí esperaría un intento de los demócratas, al menos de un sector del partido, no solo por incorporar más senadores, sino también quizás para incorporar más jueces en la Corte Suprema, que es otro tema importante. Trump dejó una Corte Suprema muy conservadora y hizo los demócratas, hay sectores que quieren cambiar la ley, porque eso es por ley y no por reforma por una enmienda constitucional, que quieren incorporar más jueces en la Corte Suprema. Francisco, yendo a lo que puede afectar o no a nuestro país, ¿cuál sería el mejor escenario para la Argentina? ¿Que siga Trump o que gane Biden? Lamentablemente no tengo una respuesta muy interesante porque mi opinión es que no cambia demasiado. La política exterior de Estados Unidos va a seguir siendo la misma estrategia Biden-Cigana que la que tenía Trump, que consiste básicamente en una competencia estratégica con China a nivel mundial y eso afecta a América Latina directamente. Sí vamos a ver un par de cambios que afectan la política exterior general de Estados Unidos y por lo tanto también a Argentina, va a haber mayor énfasis en temas de medio ambiente, de derechos humanos, mayor protagonismo de los organismos internacionales que Trump había marginado. Pero respecto a Argentina hay que tener en consideración un par de puntos. Primero, no somos prioritarios para Estados Unidos, ya Estados Unidos no va a tener una agenda muy clara y sofisticada sobre Argentina. Está en nosotros ser por activos y proponer una agenda de colaboración. Y después dos puntos centrales de la política en la región y con Argentina también van a seguir. Lo que decía antes, mayor presencia económica de Estados Unidos ante la mayor presencia china y eso puede ser una oportunidad, le sacamos provecho. Y el otro tema es Venezuela. Va a salir siendo un punto central de la política exterior de Estados Unidos con todos los países de la región, lograr que haya elecciones libres en Venezuela. Y ese no va a dejar de ser un punto de la agenda. Así que te diría que está en nosotros, más que en el cambio de gobierno de Estados Unidos, aprovechar, sacarle provecho a la relación con Estados Unidos. ¿Charlie? La delegación diplomática de Argentina en Washington ya está trabajando con una agenda plena. ¿Sabés si os están esperando puntualmente el cambio de gobierno? ¿Qué podemos comentar de eso? No, yo creo que hay algo positivo. Arguello, que es el embajador argentino, tiene mucha experiencia, ya fue embajador. Eso es muy positivo. Argentina no tomó partido en esta elección, hizo declaraciones a favor de ninguno de los dos candidatos, lo cual me parece que es positivo, tanto en términos diplomáticos como políticos. Así que sí, asumo que ya hay contactos con los demócratas, que es más fácil la relación con los especialistas en América Latina del Partido Demócrata que el Partido Republicano, porque los especialistas en América Latina en Estados Unidos tienden a ser más demócratas que el Partido Republicano. O sea, hay más lazos naturales con ese sector que con el Partido Republicano. Bueno, habrá que esperar entonces... Sí, Charlie. Sí, no, perdón, continúa, Pablo. No, decía que es una realidad esta relación que tienen más que nada los demócratas con la comunidad latinoamericana, y no es solamente un cliché que uno adjudica que los republicanos tienen una relación más distante o menos atendible a la situación de países latinoamericanos. Sí, hay una diferencia de estilo y de prioridades. Un presidente republicano le da más importancia a la relación entre el sector privado y a temas de seguridad, y un partido demócrata le da más importancia a temas de relaciones entre las burocracias estatales, los organismos multilaterales, y temas de medioambiente y derechos humanos. Eso va a ser una diferencia importante. Muy bien, Francisco, te agradecemos mucho esta charla con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, esta noche muy tarde o mañana... Mucha fe. ¿Cómo? ¿Cómo serán los resultados? Yo no tengo tanta fe de que gane Biden, pero bueno, él dice que hay muchas encuestas a favor. Las encuestas le dan una diferencia enorme. Sí. Cuando ganó Hillary las elecciones últimas, tenía una diferencia, no sé si tan grande, digamos, en el recuento final, ¿no? Como lo que hoy está planteando, pero la verdad es que, bueno, va a haber que esperar para ver qué pasa. Yo lo veo como... Los republicanos son muy fuertes en muchos estados, están los famosos indecisos, ¿no? Que son los que terminan definiendo, así que probablemente el martes estaremos acá ya haciendo un análisis con los números sobre la mesa, si es que no se judicializa y se extiende, como nos decía Francisco, ¿no? Qué difícil, ¿no? Las democracias en todo, hasta en la supuesta democracia más avanzada del mundo, esto, a este riesgo de que se judicialice, este problema de que hay más votantes y sin embargo gana uno menos votado por los sistemas de conteo, ¿no? Sí. Digo, qué difícil, porque son varias las democracias que están teniendo elecciones y que se deja en duda los resultados, se judicializa, se complica, no solamente de Estados Unidos. Muy bien, 11 y cuarto de la mañana tenemos que hacer la primera pausa, después vamos a estar hablando de otros temas que tienen que ver con la educación, con los viajes regresados, con el sector automotor que Charlie tiene, su información y de la economía, Dios mío, tenemos que hablar de la economía argentina. Ya venimos. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consultá tu saldo, informá la lectura de tu medidor, descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Seguí a Paula en Twitter, arroba Paula García 3, o encontrala en Instagram como arroba Paula García periodista. ¡Gracias por ver! 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 No se habla de seguir los programas, etcétera! Y bueno, esto es una cuestión que están debatiéndose en otros distritos, ¿no? Que hoy están convocando en Valginas Argentinas, en José C. Paz, en Vicente López, bueno, ya se está como expandiendo en Morón, en Ituzangó, de que en cada distrito se está empezando, todavía no empezó ninguno, del Conurbano, como en Bio Silver Plata ni Bahía. pero están empezando a convocar a los equipos directivos, los inspectores, y están empezando a explicar. La semana que viene sería como una semana de concientización o ya de los docentes que van a empezar a trabajar, y calculamos que la otra semana ahí empezarían. Es algo muy lento, muy gradual, pero bueno, en este marco donde el Ministro de Salud de la provincia había anunciado que no iban a empezar hasta el año que viene, consideramos que es un avance y que se está receptando un poco a la preocupación de las familias. Hay muchas familias que se están movilizando y que están pidiendo el regreso a las escuelas. Nosotros con esto tenemos una postura de que somos un servicio público, tenemos que respetar obviamente lo que nos indican las autoridades educativas y sanitarias, pero creemos que algún tipo de vinculación es muy importante realizar. Claro, antes de ir a Charlie, quería aclarar algo, porque estamos hablando con alguien que representa en los colegios privados, pero esto rige tanto para el privado como público, ¿no? Se arranca, en un distrito arrancan todo. Totalmente, es para las dos gestiones, obviamente esto es muy importante, y bueno, realmente hay mucha expectativa, esto es como, es mucho tiempo. Pensá que estamos, Paula, casi un año sin haber empezado... Es una cosa increíble, es inédito, leía a alguien que había escrito en algún medio, bueno, una maestra que había recibido un alumno de segundo grado, lo va a recibir cuando el alumno está en cuarto grado, ¿no? O sea, es una cosa muy extraña. Martín, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, Charlie? Quería preguntarte al respecto, primero que nada, entiendo que es estas revinculaciones, estos primeros pasos que están dando en estos distritos, para las familias, ¿es obligatorio o son opcional? No, es muy buena la pregunta, es opcional para la escuela y es opcional para las familias. Primero tiene que haber una decisión de los equipos directivos, en el caso de las escuelas privadas, de las entidades propietarias, de si comienzan o no. Si deciden comenzar, para los docentes es obligatorio, pero para los alumnos es obligatorio. Esto es importante, porque todavía también hay muchas familias, así como hay muchas familias que quieren comenzar, otras no. Perdón, no, estábamos pensando. Y en ese sentido, ¿cómo han evaluado en estos primeros días la respuesta? ¿Mayoría quizás opta por ir o la mayoría que no? Y si hay alguna diferencia entre escuelas públicas y privadas, por ejemplo, en esa respuesta. Y los chicos, ¿no? Por ahí también los chicos, ¿qué respuesta ven? ¿Qué reacción tienen? Nosotros en los distritos que han comenzado, que son ocho, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, nos han dicho que fue muy buena la recepción de los alumnos, fue muy buena la recepción de las familias, y la verdad que fueron exitosas. La semana pasada, por ejemplo, la escuela agropecuaria de Monte, nos contaba, hicieron un video, después se los puedo pasar, fue muy interesante y la verdad se vivió un clima de festivo, de alguna manera, porque había mucha necesidad de esas comunidades, de los alumnos y las familias, de volver. En el caso de la provincia y del conurbano, las escuelas están empezando a notificar que está esta posibilidad y están relevando si las familias van a decidir enviar a los alumnos, porque también tienen que armar la estructura, que no se junten los grupos, tienen que armar los organigramas, los horarios de los docentes que van a estar. Entonces necesitan saber, y estamos en pleno proceso de relevamiento de cuantas familias van a incorporarse. Así que ahí estamos en un relevamiento. No te sabría decir con el tema... En el conurbano. En el conurbano. En el conurbano estamos relevando, están enviando formularios Google Forms a las familias, para que se anoten, obviamente con una nota explicándole todo el tema de protocolos y cómo lo determinó las autoridades educativas. Y sabemos que hay mucha voluntad de los padres por empezar. Hay padres que no. Esto es así. Hay familias que no tienen miedo. Que tienen temor. Por ejemplo, en la provincia no está habilitado lo que es sala de cinco. Todo lo que es jardín de infantes, tanto maternal como jardín, a nivel inicial no se empieza. Que también ahí hay una preocupación muy grande. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires cerraron 56 escuelas desde el mes de abril. Y hay 75 que están en riesgo de cierre. Están analizando la situación. Por no poder sostenerlas. Exacto. Ayer un jardín de Mar del Plata cerró también. Eso es un tema, ¿eh? ¿Qué pasa con todos esos chicos? La verdad que 56 escuelas es un montón. Porque si vos ponés eso, no sé, por 300 mínimo alumnos, ¿cuánto tiene una escuela? ¿Cómo te ubicás eso? Porque además no es que hay vacantes que sobren. La realidad es que es un drama el tema de las vacantes, ¿no? Con lo cual, bueno, es una situación muy, muy compleja. Es una situación muy compleja. Es una situación muy difícil. Nosotros lo vemos desde el propietario de la escuela, ¿no? Porque las escuelas, las escuelas, más de 2.000 escuelas que agrupa nuestra asociación, son la mayoría pymes. Son maestros, maestras, que tuvieron un proyecto educativo, que le mantuvieron para adelante, que están insertas en barrios, y realmente también todo lo que provoca para la familia. Una familia elige una escuela por una cuestión de comodidad, de su trabajo, de cercanía. Los grupos que se desarman, lo vimos en la escuela de Ramos Mejía, el French, una escuela de 56 años, ¿no? Todo lo que genera, realmente es muy traumático. Es tristísimo, sí. Desde todo punto de vista, desde lo laboral, desde la vinculación de los chicos, desde la educación de los chicos, ¿no? La escuela es un lugar de pertenencia. Un chico que está en segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto año, por ejemplo, del French, que ha pasado su vida, y que ha construido sus relaciones, ¿no? La verdad que es muy triste pensarlo. Martín, no tenemos mucho tiempo más, pero ya va a estar la discusión del año que viene. ¿Tiene sentido esta discusión, teniendo en cuenta que todavía no sabemos qué hacer hoy? ¿Cómo viene eso? Sí, nosotros creemos, hay dos cosas con respecto a esto, Paula. Una, que necesitamos, y lo vemos mucho en las familias, en las escuelas permanentemente, necesitamos tener un horizonte para el año que viene, sí o sí. Yo te cuento que, en inicial, estábamos teniendo un problema gravísimo en las escuelas, porque los papás no están anotando a los niños. Porque están diciendo, mirá, como no sabemos qué va a pasar el año que viene, vemos. Si empiezan en abril, o en mayo, o en junio, veremos cuando empiecen. Pero esto está provocando un problema muy grande, porque vos, como escuela, tenés que saber cuántos salones voy a tener el año que viene. ¿Cuatro? ¿Claro? ¿Dos? ¿Uno? ¿Cuántos maestros voy a necesitar? ¿Cuántos porteros voy a tener? Si vos no tenés los alumnos, por eso se inscribe el año anterior, porque no podés planificar para el otro año. Entonces, nosotros necesitamos alguna certeza de decir, bueno, hay voluntad política, ahora el ministro manifestó que desde la nación está la voluntad política para comenzar, y para nosotros eso es importante, porque a la familia le da un marco, al margen de que después, bueno, esto es el día a día, pero por lo menos que haya una voluntad política de decir, sí, la voluntad está en empezar. Después, si es en febrero o en marzo, ya es una discusión, la verdad, que distinta. Pero sí es importante que haya la voluntad política del gobierno nacional, en la jurisdicción, es decir, bueno, vamos a empezar las clases, porque esto ordena. Si no, se genera toda esta incertidumbre de que las familias dudan en si inscribir o no a los alumnos, y eso genera muchísimos problemas, y estamos muy preocupados por esa situación. Martín Zurita, gracias por compartir este espacio con nosotros. Probablemente volvamos a hablar, obviamente, porque esto falta todavía mucho, lamentablemente. Me parece interesante ver lo que está pasando en Europa, ¿no? Que empezó el rebrote, se está cerrando todo, pero las escuelas no. Las escuelas no. O sea, se cerran grados, van y vienen, pero las escuelas siguen, o sea, en esta nueva etapa, son prioridad, ¿no? Y me parece que en eso tenemos que ver también qué pasa. Hablaste de algo muy importante y nos dijiste la palabra consensos, y yo creo que se trata de eso, los consensos como sociedad, de decir, bueno, a ver, en qué lugar ocupa la educación y hacia allí. Ahí tenemos que ir todos los sectores, integramos el espacio educativo y la sociedad, y decir, bueno, esto importa, démosle la importancia que corresponde. Si no, las consecuencias las vamos a ver, lamentablemente, y las vamos a sufrir todos. Porque así como la UNICEF y la ONU están alertando de esta catástrofe no generacional, bueno, como sociedad lo vamos a sufrir. Absolutamente. Martín, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós. Bueno, se hizo larga la charla, pero la verdad que estaba súper interesante, ¿no? Sí, tal cual. Es todo un tema. ¿Qué va a quedar de todo esto? No sé, creo que nadie puede predecir, porque es tan inaudito, ¿no? Todo lo que pasa. 56 escuelas cerraron. Un delirio. No, es terrible. Sí, quizás lo que hablábamos ante el tema anterior de la vacuna y los primeros intentos ya para programar las primeras vacunaciones, empiecen a dar una pequeña certeza para otro tipo de asuntos que son sumamente importantes después de salud, como este, que es la educación. Tener por lo menos algo que poder planificar con bases más serias. Absolutamente. Bueno, hacernos una venta de tu tema y así ya cuando volvemos hablamos de la pausa prometido, hablamos de lo que se hacía hoy. Sí, como no es cortito, sí, porque son los patentamientos del mes de octubre, sí, cerró el mes pasado con un pequeño crecimiento en cuanto al mes anterior y una previsión que, bueno, es conocida que es mala para todo el año, pero no tan mal, algún grado de mejor en este último tramo. Después vamos a ver bien los números. Vamos a escuchar un poquito de música, a ver si podemos liberar un poco la mente y después ya venimos con esto. Bien. Baby, I'm playing on you tonight Hunt you down, eat you alive Just like animals, animals, like animals, balls Maybe you think that you can hide I can smell yourself in my eyes Just like animals, animals, like animals, balls Baby, I'm So what you try to donate It's like we can't stop, we're enemies But we get along But I'm inside you Yeah You're like a truck that's killing me I cut you out Entirely But I get so high But I'm inside you Yeah, you can start over You can run free You can find another Fish in the sea You can pretend It's meant to be But you can't stay Away from me I can still hear you Making that sound Taking me down Holding underground You can pretend That it was me But no Oh Baby, I'm Playing on you tonight Hunt you down, Eat you alive Just like animals, animals, like animals, balls Baby, you think that you can hide I can smell yourself in my eyes Just like animals, animals, like animals, balls Baby, I'm So if I run, it's not enough You're still in my head Forever stuck So you can do What you wanna do Yeah I love your lies I'll eat them up But don't deny The animal That comes alive When I'm inside you Yeah, you can start over You can run free You can find another Fish in the sea You can pretend It's meant to be But you can't stay Stay away from me I can still hear you Making that sound Taking me down Holding my underground You can pretend That it was me But no Oh Baby, I'm Playing on you tonight Hunt you down, Eat you alive Just like animals, animals, like animals, balls Baby, you think that you can hide I can smell yourself in my eyes It's just like animals Animals, like animals, balls Baby, I'm Don't tell no lie Lie, 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 lie You can't deny Na, 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 na That beast inside Sad, sad, sad Yeah, yeah, yeah No, girl, no lie Lie, lie, lie You can't deny You can't deny That beast inside Sad, sad, sad Yeah, yeah, yeah Yo, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Just like animals, animals, like animals, just like animals, animals, like animals, Bueno, acá estamos, hace 20 minutos faltan para el mediodía, ahora en que nos vamos a despedir, todavía tenemos mucho para charlar, Charlie, uno de los datos económicos importantes son los patentamientos de los autos, porque eso demuestra cómo se mueve la industria, contanos cómo estuvo en octubre Sí, demuestra un poco en este caso del mercado que está generándose este fenómeno de algunas ventas por esta que hablábamos la semana pasada del diferencial cambiario y cómo los que tienen dólares pueden aprovechar cambiándolos en el dólar blue, en el dólar paralelo y hacen una buena diferencia porque tienen casi el doble de los pesos que tendrían normalmente con el cambio legal y vendiéndolo así tienen acceso a autos que están al precio de dólar oficial, ¿no? importados al precio de dólar oficial Bueno, esa brecha, eso en parte y en parte una demanda genuina de autos hizo que en octubre las ventas crecieran por primera vez estamos viendo los grafiquitos en lo que es del año todo rojo, rojo para abajo crecimientos, o sea, índices negativos la comparación año a año salvo en junio, estoy viendo que en junio había habido una linecita verde porque había sido comparado contra junio de 2019 una suba de 3% pero bueno, esta vez en octubre se dio una suba de casi 14% octubre de 2020 contra octubre de 2019 en el patentamiento en general de todos los segmentos pero lo que es más interesante destacar es que el que más creció el segmento que más creció son los comerciales livianos los comerciales livianos son los utilitarios, los chiquititos por ejemplo la Renault Kangoo Teujo Partners, Citroën Berlín no sé si las ubicás Paula son utilitarias por chiquitos así que mucha gente los que más se usaron para trabajar en realidad como que hay mucha gente que también se reconvirtió en este sentido es el típico auto del cuentapropista el cuentapropista que se dedica bueno, un montón de rubros que implica trasladar mercaderías chicas es el auto ideal es este tipo de autos hay una oferta muy grande en Argentina son autitos muy baratos o accesibles y rendidores económicos de mantener bueno, estos son los que explican gran parte del crecimiento o sea, lo que puede estar indicando también que eso, que decías vos mucha gente que se ha tenido que reconvertir o que iniciar una actividad por su cuenta de todo tipo, ¿no? de servicios o de venta de mercadería en el rubro gastronómico, por ejemplo así que eso quizás estaría explicándolo igual desde Acara bueno, lo que señalan es que esto anterior la inestabilidad cambiara y las restricciones para la salida de dólares tienen miedo que vaya a afectar estos índices de crecimiento igualmente calculan que el año va a terminar alrededor de unas 350.000 unidades patentadas en total 350.000 puede parecer una cifra alta pero en realidad es más baja que los 460.000 del año pasado bastante más baja imagínate que en un año normal un año bueno como el último que tuvimos que fue el 2017 se patentaron 900.000 unidades estábamos hablando ya de que se llegaba a un millón de unidades bueno, este año 350.000 que dentro de todo si se cierra 350.000 hoy por hoy todos te lo afirman y te dicen buenísimo cerremos porque hasta hace unos meses atrás y la previsión era 200.000 era 200.000 200 y pico así que esperemos a lo mejor 350.000 en este contexto pandemia crisis todo no llega a ser tan mal número y permite que bueno que la industria pueda seguir este funcionando con normalidad y planificando un año 2021 un poco más normal esperemos bueno de esto de la economía vamos a hablar con Ramiro Castiñaira no sé si estás Ramiro te vemos ahí la foto hola Paola ¿cómo te vas? ¿nos bancás un minuto que hacemos la tanda si después ya podemos hablar tranquilos? dale dale no hay problema muy bien ya venimos tenés que hacer trámites en Metrogas no concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de Whatsapp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar consultá tu saldo informá la lectura de tu medidor descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura cuidarnos es responsabilidad de todos Metrogas damos calor si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad ahorrar energía es responsabilidad de todos por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo así procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa Naturgy cuidemos lo bueno cuidemos el gas más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales en Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros vivamos Vicente López Estás escuchando Asuntos Pendientes con Paula García Bueno, acá estamos ahora sí para poder charlar un ratito con Ramiro Castiñera que es economista y bueno y una semana que estuvo como muy movida con el tema del dólar que pareciera ser que se acomodó no sé si se puede saber por cuánto o cómo o qué pasó para entender un poco esta locura que vivimos días atrás Ramiro ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Paula? Mira, para entender lo que sucedió en el dólar son dos uno aspectos políticos y el otro los aspectos económicos los aspectos políticos bueno algunas señales de moderación política donde se deja de poner en duda o por lo menos el Estado deja de titular en la defensa de la propiedad privada lo cual en el capitalismo es lo básico si en el capitalismo no se puede acumular propiedad privada implica que tu trabajo nadie trabajaría porque vos no podrías acumular trabajo ¿entendés? directamente te lo sacan en consecuencia la defensa de la propiedad privada por parte del Estado en el capitalismo es una de las cuestiones básicas si no hay propiedad privada no hay trabajo directamente fíjate que los países socialistas como Cuba o Venezuela donde no hay propiedad privada está todo el mundo desempleado cuando digo todo el mundo es el 99% nadie trabaja lo único que trabajan son los que están en defensa de la dictadura nada más o sea claro titular exactamente y ese por el lado también alguna moderación pareciera que Guzmán habló de que va a intentar aflojar en la misión monetaria ¿no? o sea cierta racionalidad también en el manejo en el discurso por lo menos es decir no es necesario un ajuste es decir tengo que acomodar las cuentas públicas para que el Banco Central no me esté tirando tantos pesos al mercado bueno hay cierto cambio hay cierto cambio en lo político ahora en lo económico en lo económico lo que hizo el Banco Central vos sabes muy bien que el Banco Central no paró de vender las reservas que tenía llegó al gobierno con 10.000 10.000 reservas netas del Banco Central y en este momento ya son 1.000 2.000 millones negativas es decir el Banco Central vendió los 10.000 millones de dólares que tenía y ahora empieza a vender empieza a vender cosas con olor a dólar las llamó yo ¿no? ¿qué son cosas con olor a dólar? bueno una vez que vendió todo no se echó orgullo a ver ¿quién tiene algún a ver Charlie si sos vos algún vecino que está dice que todo el mundo está haciendo obras en este momento es que justamente este momento para la obra chica la obra de una casa y cuestiones así es decir donde tenés ahorros en dólares chiquititos y es un buen momento para aprovecharlo porque un dólar tan caro que lo vendés en el blue después compras los costos para producir los tenés al oficial esa brecha hace que reparaciones chicas sirva no para empresas grandes que tienen que liquidar en el mercado oficial para las empresas grandes decir mirá tengo 100 millones dólares de dólares para hacer una inversión grande sí pero tenés que quitar al oficial ah no al oficial ni juego y en lo antro central el juego va a hablar como de una mini estabilidad en este sentido para que las cosas vuelvan a funcionar no 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 porque el banco central como te contaba recién acá el pisar el dólar que es un clásico argentino solo funciona hasta que el exportador dice basta estás asesinando directamente con este dólar porque vos fijate que el exportador le dan el oficial menos las retenciones es decir al sojero le dan por cada dólar le dan 50 pesos eso implica que por cada 3 dólares que exporta disculpame después de la brecha y las retenciones termina con un dólar en la mano exporta 3 le queda 1 y con el dólar que le queda todavía tiene que pagar insumos bienes personales ganancias IVA impuesto al cheque entonces el sojero hace la cuenta y dice loco estoy trabajando gratis para el estado entonces deja de exportar entonces ahí se derrumba toda la idea de que vos te podés pisar los dólares y que todo el mundo se puede colgar del sector agropecuario hay un momento que el sector agropecuario dice soy concesivo sé que a los argentinos les gusta vivir de mí pero una cosa que ya no le estaba dando la mano y me agarran el codo ya me agarran el brazo y mucho más también entonces ¿qué te quiero decir con esto? que los dólares se van a acabar porque el sojero no va a dejar de vender a 50 pesos pero porque directamente no es rentable vender a 50 pesos ¿entendés? entonces y ahí ¿qué pasa? el banco central dice yo le quiero dar dólares a los importadores para que puedan importar todo lo que quieran pero ya no hay más dólares porque el sojero no vende entonces ahí va a haber un momento que se va a tener que equilibrar la oferta y la demanda de dólares con un nuevo precio es lo que están intentando evitar el nuevo precio del dólar después de tanta emisión monetaria si lo hicieron este mes en particular o si querés esta semana en particular fue como ya no tienen más dólares para sacar peso del mercado lo que empezaron a vender son bonos que tenían los bonos que tenía el banco central y los bonos que tenía el ANSES es decir te venden cosas con olor a dólar no son dólares te venden cosas con los dólares pero hay tantos pesos en el mercado que dijeron si dámelo igual prefiero algo con olor a dólar a pesos a pesos claro entonces sí increíble no no esta semana funcionó pero acordes como siempre si no como las cuentas públicas esto es de corto plazo Carly tiene una pregunta sí decía recién la importancia de las señales políticas y bueno de cómo moderan un poco los discursos ahora en estas semanas también se vio mucho la negativa que no se va a devaluar y asegurar que no se va a devaluar y cada vez que se asegura eso en realidad es como una reafirmación más de que se va a devaluar en algún momento cualquiera cualquiera que lo analiza ve que es inviable semejante brecha cambiaria y es muy poco probable que la brecha se corte bajando el dólar no oficial o sea en definitiva es casi inamovible que se va a venir una devaluación o es por más que los discursos o por más que oficialmente no lo reconozcan porque justamente reconocerlo sería con validad ya una devaluación de hechos pero técnicamente ¿cuánto se puede sostener así esto o cómo puede ser esa devaluación planificada o progresiva para que no genere los desbarajustes que sabemos ya la historia es nutrida en cuanto a lo que produce una devaluación pronunciada fuerte ¿no? A ver primer punto la devaluación no es una decisión política es una consecuencia imaginate si una persona toma cinco vasos de agua más siete vasos de agua y debo decir mirá de esa decisión que tomaste va a ser una consecuencia que vayas al baño y tengas que orinar parte de lo que tomaste porque hay mucho exceso ¿no? Buena metáfora pero es que es tan simple porque a ver bueno nosotros vimos como el gobierno nacional se tomó siete vasos de agua y ahora dice no pero no voy a ir al baño de cerveza o de cerveza directamente mejor todavía entonces vos decís mirá no es racional lo que decís era la instancia de no devaluar era antes era no te tenés que tomar los siete vasos de agua entonces acá el gobierno nacional casi tomó los siete vasos de agua ¿qué fueron? la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal producto de si querés la pandemia la herencia todo lo que quieras todo el pasado y presente que le quieras meter la realidad es que las cuentas no cierran entonces una vez que ya tomó tanta agua entonces el banco central tiene dos opciones o sale a correr a lo loco para transpirar o al baño bueno ya sabemos que no va a salir a correr a lo loco a transpirar es decir no va a ser un ajuste ¿no? como va a intentar equilibrar la cuenta entonces a la larga va a devaluar a la larga va a ir al baño entonces vos decís ¿cuándo? y bueno sí uno ve que a veces uno lo puede estirar un poco ¿cuánto es eso? bueno vendió reservas vendió Lelic vendió dólar futuro ahora empieza a vender los bonos del canje le lancés ayuda y también vende imaginate que encima a corto plazo venga plata del swap chino o a corto plazo venga plata del FMI por decir un número igualmente aún en este momento el déficit fiscal son casi dos mil el equivalente a dos mil millones de dólares mensuales es decir si conseguís dos mil millones de dólares a fin de mes igualmente vas a estar en una situación que cubriste nada más que ese mes entonces ¿cuál es la moraleja? devaluar se va a devaluar porque se emitieron cuatro billones de pesos equivalente a cuarenta mil millones de dólares o sea hay pesos por el equivalente a cuarenta mil millones de dólares que están buscando cauce que como no nos encuentran el dólar oficial volaron la brecha del paralelo y de hecho hay mucho margen para que vuele la brecha y por eso venden cosas con olor a dólar por eso te digo cosas con olor a dólar hasta que no se camó de la cuenta pública de esta situación va a estar siempre así tensa en que se están buscando cauce vamos a ver si después de la pandemia se animan a acomodar las cosas públicas es algo que nunca hizo el peronismo nunca en 70 años de historia así que yo te diría apostar a la devaluación más que esto se quede quieto todo parecería ser que ese es el camino más allá de lo que digan Ramiro te agradecemos muchísimo que te quedan tres minutos para tu próxima reunión para que puedas ir al baño a hacer tu cafecito así que te liberamos dale ahí está le mando un saludo a los dos muchas gracias un beso chao por favor chao bueno nosotros nos vamos porque son el 57 nuestra gurú Julita Sánchez nos está indicando ese camino así que el martes que viene con Tommy si tiene internet estaremos acá los tres así es el martes que viene te cuento lo que me quedo pendiente de hoy de contarse de un nuevo auto dale buenísimo nos encantan los lanzamientos gracias a todos 11 de la mañana martes que viene estamos acá chao auspició este programa en Lanús seguimos realizando operativos de detección temprana de coronavirus casa por casa ya relevamos más de 30.000 vecinos y visitamos más de 6.000 casas informate en www.lanus.gov.ar Lanús nos une y y y y y